Gracias Camila, gracias a todos por estar acá. No quiero repetir los agradecimientos ya hechos en nombre de... Quiero sí recordar que la idea surgió de una pequeña ONG que se llama Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana y el Parlamento Mundial, que fue fundada hace mucho tiempo. Y yo quiero recordar en esta circunstancia tan importante a los padres fundados de la Unión Europea, que fueron también Juan Carlos Valduzzi, que fue mucho tiempo presidente, Juan José Sebrelli, que hoy no puede estar, pero también por los motivos de salud, y el ya fallecido Isai Clase, a quien todos llevamos en nuestro corazón. Un agradecimiento especial además para la presencia de los embajadores, espero no olvidar ninguno, de Suiza, Italia, España, República Iloaca, Costa Rica, Canadá, Panamá y México. Nos honra la presencia, nos honra la importancia que le dan a este evento y esperamos que esté a la altura de este desafío. Y finalmente también un agradecimiento especial. Es muy difícil participar en una campaña y firmar una campaña de este tipo cuando uno forma parte del Poder Judicial. Y nosotros hemos tenido la suerte que tres fiscales ejemplares, nos enorgullecen todos los que han formado parte de la campaña. Desde el principio, Gabriela y Patricia han estado ahí desde siempre. El ministro Garabano ha tenido una agogía enorme, la propuesta, la incorporada al programa Justicia 2020. No quiero adelantarme a lo que dirán quienes vienen a representarlos, pero me causa un particular placer que tres de los fiscales que yo más admiro, los fiscales federales, Gómez, Saenz y Campagnoli, hayan firmado la campaña. Creo que es un compromiso muy fuerte, muy difícil de tomar, estando en el cargo y quiero agradecerse a los en particular. Bueno, hay diez minutos nada más, no queremos abusar de la paciencia de ustedes. ¿Por qué una corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado? Un nombre muy largo esto, ¿con qué se come? como dicen los chicos. Yo creo que es muy simple. La mayor parte, buena parte de las iniciativas de integración regional están dubitativas, paralizadas, en retroceso, como quieran llamarlas. Y ninguna de ellas atiende, por lo menos no directamente, al que consideramos el principal problema de Latinoamérica. Desde México a la Tierra del Fuego, el crimen organizado se está transformando. La principal amenaza a los derechos humanos, muy por encima de cualquier otra. Yo estuve por la campaña dos veces en México y entre unos y otros barajan una cifra de entre 30.000 a 60.000 personas muertas o desaparecidas en los últimos 10 años. Es una cifra aterradora. Dos países de la región casi se transforman en estados fallidos por la alianza entre el crimen organizado y el terrorismo. Estoy hablando de Colombia y de Perú. Es una amenaza que en este momento está superada, pero creo que debe dejar lecciones y aprendizajes también para la región. Y además es el principal elemento de discriminación social. Hoy uno va a una villa de Buenos Aires, a una favela de Brasil, y la primera preocupación de los más vulnerables, y ya no es el trabajo, ya no es la educación, ya no es la vivienda, es la seguridad. Es el riesgo de que los maten, el riesgo de que la hija termine en una redetrata, el riesgo de que el hijo sea asesinado o termine siendo esclavo de los narcotraficantes. Eso es una perspectiva aterradora. También tiene una relación muy directa con el principal problema político de la región, que es la corrupción. Porque la corrupción termina siempre en un crimen transnacional, que es el lavado de activos. Nada, nadie, con algunas excepciones, lava la ropa sucia en casa, todo el mundo lava afuera, y eso constituye un crimen perfectamente especificado en los protocolos internacionales. Finalmente, también está el aspecto económico, que tiene dos facetas. El enorme costo que los Estados tienen que sustraer a la educación, a la salud, para dedicarlo a poner patrulleros que patrullen los barrios, el costo enorme de las fuerzas de seguridad. Eso es un costo muy, muy alto. En México creo que están llegando al 8% del PBI, y es una cifra cerradora. Por el otro lado, también hay un costo en términos de inversión, porque cualquier empresa extranjera que quiere invertir en uno de nuestros países, dice, bueno, pero ¿cuánto me va a costar la cobertura de seguridad para el CIO, para los que actúen, para los hijos, qué pasa si hay raptos, a quién vamos a mandar ahí, qué ejecutivo de alto nivel va a aceptar ir a ir a un país donde mañana le secuestran al hijo o lo secuestran al niño. Los costos son inmensos y lamentablemente Latinoamérica, que era allá, teníamos ya la vergüenza y la carga de ser la región socialmente más injusta del planeta, ahora tenemos también la carga de ser la región más violenta del planeta. Nuestros valores de muerte violenta han superado a los de África, y eso es algo que los latinoamericanos tenemos que reverter. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que una corte y posteriormente una agencia regional dedicada a compartir el crimen organizado podría ser una ayuda efectiva a las justicias y a las fuerzas de seguridad nacionales. No reemplazarlas, ¿sí? Ser de ayuda. ¿Por qué pensamos esto? Porque la lucha contra el crimen organizado se está transformando en una batalla imparte. De un lado tenemos bandas y delincuentes que se organizan regionalmente, globalmente, que se burlan de las fronteras, que se vienen a los suburbios de una gran ciudad de otro país y desde ahí con Skype y con Internet controlan una organización que está a miles de kilómetros de distancia. Y del otro lado tenemos justicias que actúan solamente en el terreno nacional. Y a quienes estos personajes les caen casi sin aviso porque hay muchos problemas de intercambio de información, de intercambio de estrategias, de armonización de las legislaciones. Lo que hay es una batalla entre lo regional y lo global y las estrategias hipertecnológicas y ajustadas al siglo XXI. Y del otro lado, quienes combaten a estas bandas, lamentablemente todavía estamos reducidos a la dimensión nacional y a los límites fijados por el siglo XIX. Que por supuesto, las justicias nacionales y las fuerzas de seguridad nacionales tienen un rol fundamental, eso nadie puede discutirlo. Que necesitan de una mayor, que necesitamos de una mayor cooperación internacional y de una actividad que tenga además una dimensión regional, tanto en la persecución como en el castigo, creo que se hace todos los días más evidente. Y la copla no es otra cosa que esto. Hemos tenido básicamente tres, cuatro estrategias básicas de diseño de la corte en sí misma. Primero, apuntamos a una corte que se dedique a las cúpulas, no que se dedique a perseguir los perejiles que están abajo de todo. Para eso, ya están las justicias nacionales y las fuerzas de seguridad nacionales que tienen su responsabilidad. Queremos, creemos, que más allá de que todos los crímenes deban perseguirse, cuando uno que está repartiendo droga en el barrio termina en prisión, y no estoy diciendo que no deba ser así, es rápidamente reemplazado. Eso no destruye a la organización. Lo que destruye a la organización es cuando se apresa la cúpula y cuando se aplica la extinción de dominio sobre los bienes incautados. Eso destruye a la organización y permite avanzar realmente y no solamente abarrotar las cárceles. En ese sentido, la primera decisión fue, eso lo explicará después con mayor exactitud el doctor Cao, crear una corte que apunte a las cúpulas. En segundo lugar, dudábamos la dimensión, Panamericana, Sudamericana, Mercosur, arrancamos del Mercosur y después vamos... Ahí tomamos dos decisiones fundamentales. Primero, Latinoamericana. Es cierto que es un problema regional y es cierto que también Canadá y los Estados Unidos forman parte del problema. Pero forman parte del problema de una manera diferente porque son países consumidores. Y la característica del crimen organizado aún en esos países es completamente diferente. La que sufre un problema de infiltración de sus clases políticas, de sus organismos jurídicos y de sus fuerzas de seguridad es Latinoamérica. Y es hora que los latinoamericanos dejemos de quejarnos de las intromisiones ajenas y pasemos a ocuparnos de solucionar nosotros nuestros problemas. No hay política de soberanía mejor que ocuparse uno de sus propios problemas. Es por la falta de esta atención por donde aparecen otro tipo de inconvenientes. Por eso, la decisión fue nos pareció que la dimensión sudamericana era demasiado pequeña. No había razones para dejar afuera a México y a Centroamérica que tienen problemas serios. No era racional porque los países del Caribe están directamente conectados con Centroamérica y con México y no pueden tener un buen nivel de seguridad si del otro lado no hay un combate efectivo. Y por lo tanto, creemos que Sudamérica era muy pequeño y ni que hablar del Mercosur. Y ahí tomamos otra decisión también de proponer siempre a nivel propositivo somos una ONG hablamos en términos de la sociedad civil yo hablo como director de una campaña de la sociedad civil proponer que la Corte no estuviera enmarcada en ninguna de los organismos de integración regional existentes. ¿Por qué? Porque no queremos que quede varada en una discusión sobre cuántos lavarropas se pueden exportar o si en tal país hay más o menos democracia. que son discusiones importantes específicas que tienen que llevarse a cabo en los retras. Pero no que creemos que esto tiene una entidad como principal problema de la región de una naturaleza completamente especial y que todos los países independientemente de que puedan considerar que el país vecino y el gobierno vecino es el peor gobierno del mundo deberían estar en condiciones de a pesar de eso colaborar para acabar con el crimen organizado antes de que el crimen organizado acabe con las perspectivas de desarrollo de nuestra región. Esas fueron dos decisiones cruciales. Latinoamérica y por fuera de cualquier forma de integración regional a través de un acuerdo internacional libre y dos estrategias que es copiar la parte que nos parece más inteligente del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que es la idea de complementariedad. No es una corte que actúe en primera instancia es una corte que actúa cuando según la fórmula ritual las cortes y justicias nacionales no han podido o no han querido juzgar un crimen o apresar a un criminal. Este criterio de complementariedad tiene además un lado político que es porque siempre que aparece este tipo de organismo la primera objeción es la de la soberanía nacional. Las preguntas en este caso son dos. ¿Qué país es más soberano? Uno que tiene dentro de sus fronteras el crimen organizado que a veces hasta controla territorios en el que no puede entrar la policía ni el ejército o uno que los combate con eficacia. Segunda pregunta ¿por qué países que acordaron como sucedió con todos los países de la región acordaron firmar el Estatuto de Roma que es un estatuto de complementariedad sobre crímenes mucho más graves crímenes de lesa humanidad y en una corte que es internacional ¿por qué no lo harían en crímenes que los afectan mucho más directamente como este tipo de crímenes y además con una dimensión regional donde la participación de cada uno de los países va a ser mucho más importante? Y ahí pusimos también otro elemento que es la convención de Palermo basarnos en la convención de Palermo de la ONU contra el crimen organizado que todos los países de la región han firmado. No pensamos en otra cosa una corte que haga el enforcement que haga valer que saque a la convención de Palermo de mera declaración de compromiso de los gobiernos ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos y lo transforme en una institución eficaz en la persecución de estos crímenes y estos crímenes. Y cierro diciendo un par de cosas para primero voy a supongo que el siguiente creo que el doctor Cabo si no es así lo hará más adelante desarrollamos también un estatuto es decir nos tomamos la preocupación de darle consistencia jurídica de que no fuera una simple campaña de buena voluntad para que no llegara a ningún lado sino que nos preocupamos por un lado de hacer una fuerte campaña a nivel regional dentro de los muy escasos recursos de que dispusimos de también apuntar al sistema político nacional y hemos tenido el hecho de que la campaña tenga una resolución unánime de todas las fuerzas políticas presentada por la entonces senadora Gabriela Michetti en la Cámara de Senadores este año por el diputado Negri en la Cámara de Diputados y por la parlamentaria del Mercosur Lilia Puig a nivel del Parasur lo dice todo acerca de la sensibilidad de la propia clase política nacional y regional con respecto a un tema de esta característica por eso también quisimos darle consistencia creando un grupo de juristas que pudiera ir desarrollando un estatuto de las novedades y de las características de la señora del doctor Cabo finalmente aspiramos también a que alguna vez logremos lo que entraba que esta campaña se haga creo que hemos obtenido éxito por encima de lo imaginable y la campaña va en muchos aspectos más rápido de lo esperado y mucho más allá de los escasísimos recursos empleadas en llevarlo pero si alguna crítica yo debiera hacerle es la de ser excesivamente una campaña argentina todavía todavía es una campaña de una ONG argentina y de un con un apoyo importante de figuras de la política argentina y del gobierno de Cambiegos quisiéramos que se transformara en una campaña regional y ojalá alguna vez consigamos financiación para poder desarrollar una pequeña oficina en diferentes lugares de Latinoamérica para que podamos desarrollar lo que hicimos en estos años simposios Spinelli charlas y debates sobre estos temas invitar a toda la sociedad civil a participar y lo que también esperamos es que a la corte siga una agencia una agencia regional de lucha contra el crimen organizado que tendría enormes posibilidades de acción desde la protección de testigos desde la intercambio y la transparencia de la información que deberían ya tener las fuerzas de seguridad regionales hasta la armonización de legislación porque quiero pensar un gran congreso anual de todos los legisladores que se ocupan de legislación penal en todos los países de la región para que intercambien experiencias discutan qué es lo que funcionó qué es lo que no funcionó y podamos actualizar la legislación de manera de contar con instrumentos institucionales válidos para la persecución bueno esta es lo que quisiera hablar primero para dar un pequeño pantallazo y abrir un poquito la cancha a los demás el terreno del debate no me queda más que agradecimiento ya lo dijo Camila pero muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera firmando trabajando haciendo de voluntarios llevando y trayendo información presentando proyectos votándolos han hecho de esta pequeña campaña que nació como una idea en su momento alocada una realidad en desarrollo que tenemos grandes esperanzas podamos cumplir en un plazo muchísimas gracias aplausos aplausos un plazo un plazo un plazo un plazo